El jugador se ha hecho muy bien en la Copa del Mundo, es ser como suficientemente inteligente y humilde como para reconocer lo que está bien hecho, darle continuidad y a partir de allí seguramente él intentará darle su propio toque al equipo. Bien decías ahí que hay un recambio de jugadores y de banquillos, pero me parece que la principal que le gusta de este equipo es mantener el grupo, más allá de algunos pequeños cambios de este equipo funcionando en la cancha y de que hay un verdadero grupo detrás de este equipo que está muy bien trabajado, que tiene una continuidad y creo que en esa continuidad también está en el merito de este proceso, arrancando recién en el hexagonal. Pero yo veo muchos parecidos a la hora de ver el equipo parado en la cancha y funcionando en la cancha. Y me parece que es un gesto bastante correcto y humilde por parte del técnico, de entender que hay un grupo que ya sabe muy bien cómo jugar, a qué hacerlo y cuál es el mejor camino. Dale Ricky. Ricky. Vamos Ricky. Bueno, alguien tiene alguna pregunta para el fútbol. Para mí todavía es un poquito temprano, para compararlo con Vito porque ahora el hexagonal ya era el momento de la verdad y mañana es el primer partido más difícil que tiene, el primer gran reto. Hay que verlo bajo esa situación. en el mundial, pero no hay un gran desempeño, pero hay que ver eso también. Se mantiene un núcleo de ecuadores, lo bueno es que están en Europa, son protagonistas, van creciendo y eso hay que explicar. Ahora que ahora Estados Unidos llegan y eso no es bueno, por más que haya un gobierno de América cuando contra Estados Unidos de local, pero vamos a ver los partidos. ¿No? ¿Ya ven? ¿No les molesta? No. No, 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 para nada. ¿Aleisi los números? ¿Coneccionan? Ahí. Yo digo que está permanente. ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Cómo, como en su momento fueron Luis Agarón y Vicente Busca, no pedían nada que ver uno como el otro, pero como no fueron suficientemente inteligentes, cómo va a aprovechar el trabajo que había hecho el otro y continuarán. Habéis comentado que hay un antes y un después del mundial de Brasil para Costa Rica, no debería haber una separación, no debería ser un antes y un después, debería ser un punto de partida para empezar a considerar a Costa Rica como una más dentro de las grandes de con CACAF, siempre se ha vuelto a los dos gigantes, de México y de Estados Unidos, yo creo, sinceramente, lo digo sinceramente, no porque desde aquí, yo creo que ahora mismo Costa Rica está un puntito por encima de Estados Unidos, no de México, México yo creo que es la más grande de la región todavía, pero yo creo que ahora mismo esa dualidad que existía anteriormente entre México y Estados Unidos yo creo que se ha roto, el proceso de Glishman está siendo un proceso bastante malo, está teniendo más sombras de Luz de Luz, Luz quizá en el mundial, donde Luz pasaron en un grupo bastante complicado, con Cannes, con Portugal y con Alemania, luego dieron mucha pelea a Bélgica en la prórroga, hasta la prórroga, pero claro, han tenido problemas. Las seleccionales de la Copa América, yo creo que aquí en Estados Unidos fue bastante irregular, empezando por el primer partido, que fueron contra la Bélgica, donde pasaron por encima, tuvo un poco fácil, un poco sobrepasaron a los anfitriones, y luego, en el parte de cuartos, sí, lo pasaron, lo pasaron más o menos bien, pero yo creo que fue una Copa América, para ser muy orgulloso, pero tampoco fue una buena Copa Europa, aquí en Estados Unidos, siempre lo he vivido en Jamaica, en casa, lo que yo creo que fue un, para el norte en México, aceptó por la Copa América. ¿Habría echado cualquier técnico para ese resultado? El de Jamaica, el de Jamaica. A cualquier técnico, no sé, pero a un técnico extranjero, probablemente sí. Lo que pasa es que yo creo que en Estados Unidos tiene más empaña, que en Estados Unidos para más. Sí, sí. Porque en Estados Unidos, en Estados Unidos, son muy mitomas. Entonces, yo creo que un tío como Klifan, allí, pues, puede más el nombre que el contestador que esté haciendo en UCED, le soporta más cosas a él, que a lo mejor le puede soportar y lo que podía soportar, que no le soportar, porque no tenía ni idea de cómo contían más agradables. Entonces, yo creo que por ahí, por eso Klifan se mantiene, pero ha habido muchísimas más sombras que Lucio Pinch y por el órgano en Costa Rica, está un poquito por encima de Estados Unidos, y el favorito, en todas las cosas. Es que aquí, con que acá, lo que pasó el otro día, fue una cosa extrañísima, ¿no? Que se produjeran tantas empresas y tantas empresas, aunque luego analizan. Casualmente. Pero analizan los partidos, y ahora analizan los que tenían que ganar. Efectivamente. Ganaron. Es una cosa rara. Lo que pasó, pero sí es raro. Acá, donde la localidad es tan importante, sí que es raro que se produjeran tantas victorias.